Sí, ahora sí, les voy a... escuchen esto porque llegó el momento de presentar un reconocido profesional, un referente en el ámbito de la salud mental, y ha dedicado gran parte de su trayectoria al estudio de las emociones humanas. Un ser humano con gran optimismo y con mucho sentido del humor. Como también es padre de tres mujeres. Guau, ¿eh? Hay que ser padre de tres mujeres, ¿eh? Hoy, por hoy, excelente médico-psiquiatra, psicoanalista, docente y escritor. Y también lo seguimos muchos en redes y en esas charlas increíbles que da, que también, bueno, que obviamente no me las pierdo, con nosotros el doctor José Abadí. Muy buenas noches, José. Querida Analia, muy buenas noches y muy buenas noches a los dos. Gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos, gracias a vos por estar acá con nosotros. Bueno, José, a ver, estamos acá con el tema de la culpa, así que yo empezaría por esta preguntita, ¿no? Para orientar un poco a todos. ¿Cómo podemos cambiar esa voz interior que tenemos cuando convivimos con la culpa? Claro, me estás preguntando, Analia, ¿cómo hacemos para desembarazarnos o para enfrentar aquella culpa la culpa a la que declaramos como una culpa, entre comillas, equivocada, una culpa neurótica, una culpa que no responde a una transgresión real o a un daño real que hemos hecho a otro, o sino más bien a un sentimiento de deuda o neurótico que nos convierte en supuestos culpables o deudores de algo que no hemos hecho, sino que puede estar ligado a un deseo o a un afán que no es, digamos, algo así como provocador de ninguna lesión, sino que simplemente es una búsqueda de libertad? En síntesis, para hacerlo más fácil, ¿cómo nos liberamos de aquella culpa que no responde a un daño real que hemos hecho, ¿no es así?, o a una transgresión efectiva que hemos provocado y que desestabiliza no solamente nuestro mundo interno, sino también el entorno en el que vivimos y las relaciones personales que tenemos, ¿no es así? Exacto. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchaste? Sí, sí, ahí sí, perfecto. Sí, sí. Bien, esa culpa, esa culpa que es la que podemos llamar neurótica, es, te diría yo, uno de los enemigos principales que tenemos los seres humanos. Así como la responsabilidad, así como, si vos querés, la cautela, el pudor, son, digamos, valores que vale la pena tener porque nos sirven un poco como de faro, de guía, para conocer nuestros límites y ubicarnos en un contexto donde no solamente estamos nosotros, sino también los demás, ¿no es así?, los límites, la responsabilidad. La culpa neurótica no es eso. La culpa neurótica nos castiga, nos hace, nos provoca un dolor psíquico, para hablártelo más técnicamente, nos provoca una, es una emoción que nos lesiona por algo de lo cual somos totalmente inocentes. Pero en la medida que creemos que no, nos castigamos, nos recluimos, nos desvalorizamos, bajamos nuestra autoestima y estamos siempre con una sensación de, bueno, yo diría casi como de estar en falta en el mundo que vivimos y de no ser buenos, de no ser aquello que corresponde que seamos. En términos psicoanalíticos te diría, seríamos sujetos que nuestro yo está castigado severamente por un super yo, que en lugar de ser un super yo coherente o razonable, es un super yo sádico. Perfecto, sí, sí. No sé si me sigo. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué es tan, digo yo, negativa la culpa? ¿Por qué el hecho de convertirnos en deudores imaginarios, donde siempre el acreedor toma igual la deuda que no le corresponde? ¿Por qué el supuestamente estar siempre como en una sensación de tener que escondernos, de no aparecer, de tener que compensar continuamente cosas que no hemos hecho, de buscar desesperadamente la aprobación porque tenemos una fantasía culpógena atrás que nos persigue, de ese miedo a no ser queridos? Es importantísimo desprendernos de eso porque eso nos limita enormemente y provoca algo que es muy delicado, que son los autocastigos, generalmente muy fuertes y muy severos, que nos dañan, que nos reprimen y que nos impiden realmente acercarnos a aquellos que todos los seres humanos, como han dicho los grandes pensadores de todos los tiempos, buscamos, que es la felicidad posible, una cierta armonía, aunque imperfecta por supuesto, pero armonía al fin y que legitimen el placer, no como algo pecaminoso, sino más bien como algo que nos da estabilidad, que nos da una emocionalidad positiva, que nos permite el encuentro con el otro, ¿no es así? La culpa, yo siempre digo, la culpa neurótica y la sobreexigencia son dos enemigos frontales. José, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando Zenfort te habla. Primero un gusto saludarte. Un gusto, Fernando. Un placer, me encanta tu trabajo y sobre todo la elocuencia que tenés para comunicar, que me parece fascinante. Gracias, Fernando. Y quería hacerte una pregunta, ¿no? Estás hablando de esta culpa neurótica, que la describiste muy precisa, y lo que me gustaría saber, ¿cuál es la otra culpa? Sí, por un lado tenemos, ¿y cuál sería la otra culpa? ¿Cuál sería la culpa que quizás está, de alguna manera, sí buena a tener? Está muy bien la pregunta que me haces esa vez, porque en un sujeto donde podamos tener una tabla de valores y una estructura psicológica, si vos querés, una estructura psíquica, donde nosotros tenemos sentido de la responsabilidad, sentido de la empatía, noción de que hay un semejante con el cual nos relacionamos a través de vínculos que tenemos que cuidar. En último término, en la medida que nos reconocemos como seres sociales incapaces de estar en relaciones positivas, que exige la convivencia, eso nos genera como un sistema, si vos querés, de prevención, como un sistema también de desaprobación, si hacemos algo que está mal. Nosotros los seres humanos podemos, por error, por equivocación, por un desliz que tenga que ver con una problemática que no resolvimos, hacer algo que no debimos hacer. Y si allí nos sentimos, muchas veces nos sentimos responsables y nos llamamos culpables, pero otras veces directamente culpables porque estaba la intención, la culpa es un elemento que es positivo que lo sienta si lo utiliza para reparar lo que hizo mal. ¿Me explico? Tener un sentimiento de culpa vigente permite prevenir determinadas acciones que no corresponden, pero también si se ha tenido lugar, poder repararlas. La gente que no tiene culpa, que no tiene reconocimiento del otro, que no tiene capacidad de aprendizaje, de reparación, de arrepentimiento, bueno, esos no tienen culpa, pero ¿sabés cómo se llaman? ¿Cómo? Psicópatas. Psicópatas, sí, perversos. Es decir, un individuo que no tiene ninguna demora entre el deseo y la acción que le permita saber si eso corresponde o no. Un individuo que no tiene angustia frente al hecho de estar programando algo que va a dañar al entorno o a su semejante. Un individuo que una vez que lo hace no tiene arrepentimiento, que no tiene capacidad, por lo tanto, de aprendizaje porque no tiene una estructura moral y ética, bueno, ese individuo es un psicópata. La culpa, por lo tanto, no la neurótica que tiene que ver con uy, yo decía que le pase algo, le pasó, uy, soy culpable, que sería absurdo. O la culpa que provenga de, bueno, de ambivalencias que son universales en el ser humano, sino la culpa que proviene de saber que uno ha hecho algo que está mal y que puede sucederle, tiene que ser un elemento que nos sirva, ¿para qué? Para reparar, para de algún modo poder, si vos querés, entre comillas, hacernos cargo de lo que hicimos, ¿no es así? Que es distinto, Fer y Analia, de la responsabilidad, ¿eh? Porque mucha gente llama, es culpable de, no, algunas cosas uno no es culpable, es responsable porque estaba allí, porque no tuvo intención de hacer daño. La culpa tiene que ver también con la acción que nos llevó a sentir esa culpa fue intencionalmente dañera. ¿Podríamos decir que la culpa tiene que ver con lo que pasó y la responsabilidad tiene que ver con lo que puedo hacer con lo que pasó? La culpa tiene que ver con que yo tuve, es como la diferencia entre el engaño y la mentira. El engaño es la intención de decirle una cosa falsa al otro para beneficiarme yo en perjuicio del otro. La responsabilidad es, yo dije algo que creía, bueno, me equivoqué, pasó algo que no fue lo conveniente, pero no estuvo mi intención de dañar. Una cosa es responsabilidad, tengo que reparar algo que hice mal, pero no tengo que desaprobarme a mi persona en mi totalidad como una mala persona. En cambio la culpa, que es la intención de dañar, sí pone en juego mi condición de individuo, de persona, de sujeto. Bueno, clarísimo. José, ¿qué pasó en nuestra infancia si nos cuesta tanto sacarnos las culpas? Muy buena pregunta, Analia. Muchas veces nuestro comportamiento, lo que consideramos posible, lo que vemos como permitido, aquello a lo que nos animamos, sino está muy relacionado con la educación que recibimos, con el entorno familiar o equivalente que nos recibió. Si ese entorno, si esa familia, cada cosa o cada movimiento personal, cada juego, cada cosa que tenía que ver con lo que hacíamos, era reprimida severamente, éramos desvalorizados por otro lado, estábamos siempre desaprobados, no nos sentíamos queridos, había como un abandono o un maltrato. El chiquito muchas veces dice, ¿qué tendré yo para merecer este tipo de trato? Debo ser seguramente alguien que ha hecho algo malo. Y puede ir creando un sentimiento de mucho miedo, por empezar al exterior, porque se supone permanentemente atacado y desaprobado, pero también empieza a construir una imagen de sí mismo, como, bueno, no soy lo que hay que hacer, soy malo, no sirvo, no soy inteligente, no intento. Y esto favorece un carácter que después, como sabemos muy bien, lleva a una muy baja autoestima, a una desvalorización, a una desesperada necesidad de ser aprobado, a una sumisión, en último término, a una alienación, a una verdadera infelicidad. José, y no es que me quiero poner hoy a la gente joven en contra, no es así, no voy a poner juicio sobre eso, pero... Ya lo estás advirtiendo por las dudas. Ya lo aviso por las dudas. Sacó el cartelito. A mí me pasaba que de repente, no sé, nosotros teníamos casa en el Delta, los fines de semana eran fabulosos, divinos, pero si de repente, no sé, tenía una fiesta el sábado, ¿no? No tenía la posibilidad de decir, no, me quedo porque estoy agotada, no, el domingo no voy a la sábado. No estaba esa posibilidad. Nunca existió. Y ahora el adolescente es, no, no doy más, no, tengo que estudiar, no, bueno, hay que ir, es el cumpleaños de la abuela, y me dicen, ay no, no sé, veo, veo, digo, ¿qué está pasando con los adolescentes? ¿No tienen culpa ya? No sé. Digamos que es una, probablemente una generación menos culpógena que nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué? Son más libres. ¿Por qué? También porque son más libres, también porque imponemos menos nosotros, también porque nos imponían más, y porque estábamos también probablemente, depende también a qué grupo está, pero muchas veces cuando uno hace igual todas esas cosas, no, no puedo dejar de, a veces tenemos que preguntarnos si no hay siempre un miedo a que, si no estoy donde hay que estar, y no soy lo que se espera que sea, no me van a querer más. Y ahí eso da mucho miedo, he vivido como un acto muy malo, me siento culpable, y no, no, inmediatamente voy allí, y no supongo que, no sé si se divertiría mucho en la fiesta de la abuela, pero va igual. Es decir, o si no iba, si se animaba a no ir, digamos, porque tenía más ganas de la otra fiesta, probablemente aparecía una culpa que le hubiera llevado a un autocastigo. En lugar de ir a la fiesta se perdía, pero no encontraban taxi, se lastimaba, en fin, cuando hay una culpa neurótica, el peligro del autocastigo es muy importante. Y cuando eso está pasando, ¿qué podemos hacer? Cuando nos damos cuenta que estamos infringiendo ese castigo, somos conscientes, pero de alguna manera igual sigue pasando. Bueno, está muy bien la cosa, porque es, ¿qué hacemos cuando descubrimos que estamos atrapados en un culpas que no son justificables? Que estamos siempre continuamente cuidando y tratando de hacer 20.000 cosas como si fuéramos gente que está como redimiendo actos que, bueno, lo primero es poder convertirlo en un diálogo donde, en un lugar de interlocución válido, en un lugar donde está para aclarar las cosas, puedas ir dándote cuenta de dónde proviene esto, de qué identificación puede estar en el juego. Muchas veces es culpable por identificación. Familias donde todos definen que somos culpables, ¿no? Parecen los pecadores originales. Bueno, ya hay una identificación con la culpa como una modalidad de vida. Pero cuando uno va entendiendo de dónde proviene esto o por qué hay un determinado deseo que estuvo presente, pero que no se llevó a cabo y que es humano, es universal, que la posibilidad de regular qué es lo que hacemos a partir de lo que deseamos es lo que define si somos culpables o no culpables. Cuando entendemos mejor el significado que tiene y lo vamos de algún modo trabajando o elaborando, lo vamos disolviendo, lo vamos ubicando la ficha en el casillero que corresponde y dejamos de estar como pagando una deuda que no tenemos. Bueno, ¿cómo vamos aclarando esto, no? Vamos aclarando. A mí me gustaría preguntarte algo más, José, quizás un poquito más personal, pero después de tantos años de trabajo, ¿no? y la claridad que tenés. ¿Pasa que ya uno vive sin estas culpas o todavía te sigue ocurriendo esto? Bueno, digamos, si me preguntás si las generaciones actuales son menos culpógenas, si no hay una voluntad de una jerarquización mayor de lo que es lo subjetivo, el placer, el permiso, si no hay una mayor apertura a la imaginación, al cambio, yo te diría que sí, hay como se llama en este sentido un cambio importante en lo que llamaríamos esta posmodernidad. Tiene sus síntomas esta posmodernidad, que es convertir esto, que en una determinada cuota es positivo en aislamiento, en narcisismo, en un exceso de preocupación por la apariencia o por tener, ahí sería la parte sintomática. Pero lo otro, que tiene lugar con algunas tres claves que, si no entran en la cosa sintomática, son muy importantes de este tiempo, que es jerarquizar la persona, tu individualismo responsable, tu derecho al placer, tu búsqueda de lo auténtico, yo te diría casi como el poder animarte al cambio y a lo nuevo, eso yo creo que es altamente distinto a lo que eran, en cambio, estamentos como demasiado rígidos o tremendos, y o sos esto o estás afuera de lo que es la aprobación, el amor, el cariño y la pertenencia. Entonces ahora hay una mayor amplitud, que existe el riesgo de ese otro aspecto sintomático, que es el aislamiento, la soledad, el narcisismo, el narcisismo es un gran enemigo de la felicidad, una dificultad de conexión, de conexión no, de relación, que vemos muchas veces la gente conectada, pero no relacionada, bueno, eso es el aspecto sintomático de ahora. pero hay una búsqueda de una vida más, yo diría, con más derechos, con más legitimaciones, y donde el individuo está más sintiéndose con permiso para ser feliz, en la felicidad posible, no utópica ni ingenua. Bueno, José, la verdad, tengo un montón de preguntas más, pero acá me están pidiendo de que tenemos que cerrar, y la verdad, bueno, no importa, va a haber otra vez, pero la verdad, te quiero agradecer, porque me encanta, nos encanta escucharte, realmente. Gracias, Analia, y me gusta mucho el programa que tienen, ¿eh? Bueno, muchas gracias, yo tenía tanto, tanta cosa, ¿no? Bueno, tengo que terminar, escucha, José, te hago rápido una pregunta, si una mujer es infiel a su marido, y no tiene culpa, ¿no? Sí. ¿Cómo la describimos? Está fantástica. Ojalá que no. Si una mujer es infiel a su marido, es una pregunta muy general, veamos de qué infidelidad se trata, ¿por qué recurrió la infidelidad? ¿Qué está en juego? ¿Quién es el marido? ¿Quién es ella? ¿Sabes qué? ¿Qué acuerdo hay? Es muy peligrosa la generalización en esto, ¿sabes qué? Perfecto. Yo creo que es muy importante, en una relación seguramente de pareja, la lealtad, la franqueza, la verdad, pero sabemos también muy bien la cantidad de vicisitudes que a veces se atraviesan en las relaciones, y a mí me gusta no hacer generalizaciones de esto, ¿no? Sino la singularidad de cada situación merece un análisis propio. Muy bien, clarísimo, clarísimo. Bueno, José, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros acá y cómo seguimos. Gracias. Un abrazo a los dos. Un beso. Chao, chao.